que tuvo muchas particularidades. Minuto 7, Toraza, jugándose el mano a mano aquí por la izquierda, lo complicó siempre. A Erramuspe, el centro y Perea, en el opuesto, aparece para conectar, Boloña caminando y el primer tanto se ponía en ventaja y justificaba la diferencia, Olbois. Fíjense este episodio, es insólito el penal que hace el uruguayo Correa, mano bien alto para despejar de voley, exagerada, deliberada mano. Y la conversión de Zapata, cómodo al medio, se jugaba sobre su izquierda, Enrique Boloña, ganaba 2 a 0 Olbois, era fiesta aquí en Floresta, pero esto que marcamos, este alerta, este interrogante, el centro de Jara, Velázquez que peina y aparece Erramuspe. Será contra el palo, cambiazo por supuesto, pero con mucha prepotencia ofensiva en el juego aéreo, Erramuspe consigue el descuento.